El doctor Noel Alonso Cano, máster en Derecho Penal, aseguró que se está aplicando un procedimiento indebido a la aplicación del régimen de convivencia familiar, bajo el cual salieron más de 90 presos políticos. Es prácticamente una facultad discrecional que se tiene por parte del régimen penitenciario y la mayoría de las veces se hacen sin ni siquiera mandar a oír al juez competente que está conociendo el caso o que está vigilando el cumplimiento de la pena. Esta figura es bien intencionada en el sentido que tiene como objetivo tomar en cuenta el entorno particular, individual y familiar de la persona privada de libertad. En Nicaragua se está usando de forma indiscriminada. Si no se está haciendo, siguiendo los procedimientos que la ley manda. El juez de la causa, por ejemplo, muchas veces no se da cuenta y cuando ve que ya está libre, solo se le informa, es digamos parte de la inseguridad jurídica que vivimos en Nicaragua. Ahora doctor, ¿hay alguna restricción para las personas que se les apliquen este tipo de medidas? Al momento de darle el beneficio, se debe establecer, según establece la ley, cuáles son las obligaciones a las que la persona queda obligada. Que puede ser la presentación periódica, ante la oficina competente, puede ser que esté restricto a su vivienda o al municipio donde vive, el impedimento de salida del país, por ejemplo, el hecho, por ejemplo, de no involucrarse en actividades que estén prohibidas por la ley. Es decir, hay un número de obligaciones que el encargado de otorgarlas las impone a la persona beneficiada. Ahora, ¿los procesos judiciales contra aquellas personas que gozan ahora de medidas cautelares o de régimen de convivencia familiar continúan, se suspenden? ¿Cómo está su estatus? El proceso penal, en teoría, debe continuar su curso, porque ese proceso no ha concluido. A menos de que se tome una decisión por parte del juez competente, poniéndole fin al proceso. Pero ese ponerle fin al proceso, pues tiene un procedimiento, que en este caso no ha ocurrido. Podría ser, podría ser, legalmente se puede, que el juez diga de que a su juicio, después de valorarlo, hecho controvertido, no hay la comisión de un delito. Que la persona no ha cometido el delito por el cual se le inició un proceso. Esa podría ser una salida que realmente vendría a darle seguridad a las personas que están gozando de ese beneficio. Porque en todo caso, la persona estaría sometida al proceso bajo las condiciones establecidas en el régimen de convivencia familiar. Gracias.